Este es un video hecho de fans para fans. El contenido de este video es un fan manga. La intención aquí no es apropiarse del contenido, sino compartirlo con más gente. Todo acerca del contacto y autor de esta obra está en la descripción. Disfrutelo. Antes de seguir con este video, no te olvides de darle like a mi página de Facebook, seguirme en mis cuentas de Instagram para un contacto más directo. Siempre estoy respondiéndoles por ahí a la brevedad posible. No olviden que deben activar la campanita para que YouTube les avise cuando hay nuevo contenido. Además, no te olvides de suscribirte al canal, pegarle un like y una compartida para que sus demás amigos puedan verlo. Créanme, me ayudaría muchísimo. Todos los links de los que les hablé ahora están en la descripción. Así que sin más, comencemos. No olvides de suscribirte al canal. 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 Gracias por ver el video.